Las reacciones al atentado llegan de todas las partes del mundo, de ciudadanos de a pie, de presidentes, de primeros ministros, organizaciones internacionales, líderes religiosos. El secretario general del Consejo de Relaciones Américo-Islámicas ha hablado claro, los que hacen estos ataques no son musulmanes. Este es un crimen odioso, punto y final. Lo condenamos en los términos más duros. Viola todos nuestros principios como estadounidenses y como musulmanes. Tendremos tolerancia cero frente a cualquier tipo de extremismo. Hillary Clinton ha anunciado en su cuenta de Twitter que suspendía un acto de campaña junto a Obama el miércoles, mientras Donald Trump utilizaba las redes para pedir la dimisión de Obama y recordar su idea de prohibir la entrada a Estados Unidos a todos los musulmanes. Bernie Sanders, por su parte, decía esto. Desde hace 25 años defiendo que no se vendan armas automáticas en este país, armas diseñadas para matar gente. La matanza de Orlando ha provocado numerosas situaciones de dolor, pero también de solidaridad. Poco después de conocerse la noticia, los hospitales de Orlando se llenaron de voluntarios para donar sangre. ¡Gracias!